Vengo a ver si en mi ausencia volviste, el amor que al partir te confiere. Vengo a ver si en mi ausencia lloraste, como yo por tu ausencia lloré. Como yo por tu ausencia lloré. Vengo a ver si en mi ausencia volviste, el amor que al partir te confiere. Vengo a ver si en mi ausencia lloraste, como yo por tu ausencia lloré. Como yo por tu ausencia lloré. Vengo a ver si en tu ausencia frente, al fijar tus lupines en mi. No son rojos ni que eres miente, lo que el mundo me dice de ti. No son rojos ni que eres miente, lo que el mundo me dice de ti. No son rojos ni que eres miente, lo que el mundo me dice de ti. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y es para nosotras un placer y un honor poder participar en esta apertura del evento teórico del Festival de la Trova. Comenzamos con la ausencia de Alberto Villalón. Alberto Villalón es un gran trovador, uno de los cuatro grandes trovadores de nuestra antigua trova. Y vamos a terminar con Sublima Ilusión, de Salvador Álvarez. 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 Y besarla, quisiera, luego, y luego morir, quisiera besarla, quisiera, luego, y luego morir. Dururu, deruru, 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 demasio miserálele, si solo una vez, si solo una vez juntara los tuyos corazón, Son mis labios sedientos de amor, de amor o capricho, y locura, de envidia o locura, con pasión, de boca más linda. Esa que yo vi, esa que yo vi, pero luego y luego morir, quisiera besarla, pero luego y luego morir. CEREMScreen Amor a linda amadosa, que así tengo que pasar. Quisiera estar contigo solita, en la cabeza de nuestra esposa, echar una miradita. Ha, 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 ha. Amor a linda amadosa, que así ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Amor a linda amadosa. Amor a linda amadosa.